Hola amigos, bienvenidos a otra entrega más, pues hoy tenemos una interesante entrevista con un ícono de nuestra música nacional, con un ícono de nuestra cultura. Nos acompaña el cantante Tony Almond. Pero no, él solo tú contarás, tan solo no sé, no más, con ganas de abrir esa puerta y ver. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero extravo, viajero, no importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Refugiado ciudadano de ningún lado, libre pero extravo, viajero, no importa dónde vayas, siempre seré extranjero. Tony, hermano, gracias por recibirnos en tu hogar, hermano. Gracias por la visita. Mil gracias a ti, vamos a entrar en materia inmediatamente, la gente quiere conocer un poco más de ti. ¿Quién es Tony Almond? Bueno, yo soy el hijo de Ramón y de Antolina, el papá de Yannick, hermano de Carolina y Eduardo y Ramón. ¿Y de dónde son exactamente? Bueno, yo nací en Herrera, en un barrio de la periferia, bueno, era la periferia. ¿Anda? ¿Anda? Ya no, imagínate, ya tú te puedes imaginar, cuando yo nací, según las regulaciones de la ordenanza municipal, los aeropuertos se hacían fuera de la ciudad, y yo vivía atrás del aeropuerto de Herrera, que había uno ahí para avionetas y cosas así. Y yo nací atrás, entonces, para que tú veas, era la periferia. Luego eso fue creciendo tanto, que hasta el aeropuerto lo mudaron a Ligüero. Sí. Y luego desmantelaron eso. Entonces, pues yo nací, me crié en Herrera, a los 15 años, viene mudándome por este lado, por el Mirador, el Mirador Sur, y ahora estamos por este lado, por el Barito Morales, pero básicamente soy de por ahí, mi familia también. Mi familia viene de San Cristóbal, de la Canela, y es por ahí que funciona el asunto. ¿Y cómo se dan esos días en el barrio de Herrera de Toni? ¿Cómo era eso? Mira, yo tenía, era un barrio bastante pintoresco, porque había una combinación entre la vida barrial de la calle, de uno jugar a la placa, o con goma, o un carrito de caja de bola, y más los juegos comunitarios cuando éramos niños, de jugar al topao, a un, dos, tres, pizza, cola. Esa era la vida. Esa era la vida cuando éramos niños, cuando fuimos creciendo, ya empezamos a meternos en los deportes, y yo, gracias a mi hermano mayor, el neno, que se llama también Ramón, igual que mi papá, me enseñó a jugaba a quebol. Entonces yo empecé a jugar a quebol en la calle, como con la mayoría de la gente, yo tenía buena estatura, entonces ya empiezo a moverme alrededor de los barrios de por ahí, en la Altagracia, Buenos Aires. Conocer a mezclarse. Para jugar a quebol, porque jugábamos ya en cancha, o en calle, o en... ¿En la tarde? En la tarde, entonces ya se empiezo, y obviamente, en el ambiente colegial, cuando ya tengo buen tamañito, un señor que se llama Gustavo Concha, que vivía en la Gustavo, en la Isabela Aguiar, que es la calle principal de Herrera, frente a mi abuelo, me dio, que tenía buen tamaño, como para jugar organizado, yo no, yo lo veía en televisión, yo no sabía lo que era eso. ¿A jugar a nivel profesional? A jugar organizado, por lo menos clubes, y mi mamá, que se crió en una parte de ella en Villahuana, me llevó al Mauricio Valle, como a los 14 años, y entonces yo empecé a viajar, desde Herrera, en Guagua, a jugar organizado en el Mauricio Valle, y venía como dos o tres veces por semana a jugar ahí. Entonces ya yo empecé a ya moverme por el vaquebol, ya era como mi onda, mi deporte, pero había muchísimos jodedores, gente que no estaba en lo bueno, el deporte era como droga sí, deporte también. Entonces, yo, esa era la onda como de por ahí, pero muchísimo esos tigres me cuidaban, porque a mí me gustaba jugar ajedrez también, y si bien es cierto que a mi mamá le gustaba que todito me apoyaban lo grande, porque como yo tenía buen tamaño, pero era un carajito, ella siempre quiso como salir del barrio, pero básicamente era el barrio de mi papá, yo estaba rodeado de los primos, de cosas, la casa era propia, porque la había construido mi papá con sus hermanos, entonces eso era una gran cosa, pero mami no se sentía cómoda, porque para mí era todo normal, jangueía con todo el mundo, pero ya sabía que la policía empezaba, y qué fue lo que pasó, que le cayeron entrar a Jorjito, que estaba corriendo de la policía por algún atraco que hizo, hasta que ya a los 15 años, mi papá tomó la decisión de mudarnos de ahí, entonces yo tenía como de tamaño, y nos mudamos para acá, para el mirador, pero básicamente era un barrio normal, donde no había mucho tráfico. ¿Se puede decir que ahí fue que conociste las vivencias de la calle? Sí, porque obviamente nosotros en mi casa, y en todo el barrio de Herrera, tener la puerta cerrada era, si no hubo de problema, todo el mundo, todas las puertas estaban abiertas, y tú entrabas, y tú ibas por la calle, y ya tú los muchachos estábamos en la calle, y abajo el Pablo de la Aquina, ese era el coro, tú ves. O sea, me refiero, ¿tú crees que esa etapa te sirvió de vivencias para luego? Claro, claro. Y tú poder reflejar eso en la música. Yo, muy en contra de lo que mi mamá hubiese querido, porque ella siempre era la que quería que nos metuviéramos en la casa, como todas las madres, pero yo tenía todos los tigres a mi alrededor, o sea, habían tigres que estaban metidos, como te digo, en drogas, que nos apoyaban a todos, señoras, no se metan en eso, que yo creo que, entiendes, esa era la onda, que no era de que yo me comprometí, me metí en un lío, metete ahí, no, no, yo decía, no, tú no te quiero ver jangueando, esa era la misma mentalidad de los más grandes, pero porque estaban jugando a que vuelco nosotros, pero después se iban por ahí a hacer su traque, entonces tú veías como, o sea, entre fulano y tal, no, que fulano, que ahí, en ese sitio es un bar, es un bar de cuero, ¿qué son cueros? Ah, no, porque eso no, eso es, la tía Eloisa, mi tía, que hacían uno maní, maní eran una especie de ceremonia, esa ceremonia que venía de nuestro sincretismo, pero ella la adueña del diamante, que era un bar, puticlub, con vellonera, y de todo, entonces nos conocíamos todos, y se normalizaban esas cosas, pero mi mamá siempre decía, mientras no se normalice de manera que él se vaya parcializando, sino que lo vea como una vivencia, está todo bien, pero, al final, logró comerse de mi papá y sacamos de ahí, pero yo siempre me iba por mi barrio los primeros años, ya, no lo volvamos a acostumbrarte, y luego, por aquí, por El Mirador, encontré un sitio donde jugaba a québol, entonces ya empecé a ir menos al barrio, entonces empecé a través de a québola, conocí más gente por la calle, y seguimos, por eso, gracias al deporte y demás, me empecé a bregar con gente, esa gente me lleva en unas fiestas, rock time, bailadera, yo siempre, la bailadera siempre fue una de mis pasiones, y siempre estaba en la calle bregando con eso, como te digo, muy a pesar de mi madre, pero de ahí fue que más o menos vi todo lo que se movían, todos los trucos, entonces, ¿cuándo se da el salto de déjame soltar el baquebol, y me gustó una guitarra, y voy para la música? Bueno, yo estaba estudiando arquitectura en la UFU, yo estoy mayor, y yo, mi hermana, pequeña, le llevo nueve años, quería, empezó a hacer ballet a temprana edad, entonces, un momento dado, le creció un sobrehueso, y le pusieron un yeso completo, y como yo era el que más bailaba en todo party, bailábamos hasta eletro boom, y toda esta cosa, a mí la danza, desde la mangulina que bailaba en mi pueblo, en mi barrio, hasta lo ballet moderno, y todo lo que será, con bailadera, frente a la orqueta, y demás, yo lo hacía, entonces, dejame en el teme, a coger clase de danza, para que mi hermana no perdiera la inspiración, y empecé a coger clase de danza contemporánea, y me gustó el swing, ya, me gustó el swing, y luego de que eso ya yo estaba metido en eso, ahí, le dije a mi papá, que yo iba a dejar la universidad, para coger clase de danza, y él obviamente, se totó, hubo momentos de, pero me apoyaron, me dijeron que lo que quería, es que yo fuera el mejor en lo que sea, más o menos lo he cogido también, sin hablarme un par de años, un par de meses, perdón, pero obviamente, yo ahí empecé a trabajar en un bar, porque ya yo estaba grande, y quería pagar mis clases de danza, y gente me decían que me iban a dar, una beca, porque yo tenía buenas cualidades, pero lo estaba comenzando a coger clase, en el interin, y en esa locura, los tigres del barrio, un grupo de los que estaban metidos en menos problemas, me invitan a un grupo de oración, en El Mirador, que se llama, el grupo Nueva Vida, que siempre me habían hablado, por todo tipo, yo era monaguillo en El Mirador, pero cuando me mudé por aquí, yo pensaba que esa iglesia era de riquito, y todo, que no te iban a aceptar, que no, y que no tenían el swing, que yo decía, porque yo vengo de un barrio, tú ves, entonces bueno, a través de ellos, me meto, di que a cantar, pero yo no había cantado nunca, como carajito, hice par de concursos, pero yo lo que quería la bailar, pero me meto a hacer coro ahí, a través, con un grupo de chamaquitos necios del barrio, que se metieron en el grupo, yo por hacerle coro me metí ahí, y empecé a cantar ahí, entonces yo estoy cantando en el grupo, en el grupo en la iglesia, y estoy ya buscando, que lo que voy a hacer con mi vida, porque ya salí de la universidad, después de varios años, mi papá pagaba, y la estoy buscando, en ese, tienes que sobrevivir, tengo que sobrevivir, y ahí encuentro a un amigo, a un, a un primo de una amiga mía, que se llama Leo Susana, que en esa época, se estilaba, que el que estaba dando carpeta, en Nueva York lo mandaban para acá, ¿entiendes? Ya, y a él lo mandaban para acá, porque estaba, estaba necio, estaba necio, yo a ver que aquí, aquí le podían, ¿entiendes? Claro, aquí se le machacaban, se le machacaban, y lo mandaron para acá, y él tenía un grupo de rock, pero la prima de una amiga, donde yo iba, y como a mí me gustaba, tanto la música, empezamos a tener, una, una simbiosis musical, y él tocaba guitarra, yo no tenía ningún amigo, que tocaba ningún instrumento nunca, y ahí yo, y él, sabía que cantaba en la iglesia, y empezamos a hacer coro, y escribo, y empezaba, escribo canciones, yo no pensaba que se podía escribir, mientras yo me quería ir, de esas secciones, en nuestra, en la otra mitad, salieron dos canciones, que son parte del repertorio, de la vida de una generación, y de toque profundo como tal, que son el jebito, en mi país, pero eso fue antes del grupo, pero, yo sigo, con mi danza, y él sigue, con lo que sea que estaba haciendo, entre altos y bajos, se la cantábamos a mi, y digo, ustedes dirán grabar eso, pero imagínate, grabar, eso para nosotros era como, y porque como le pongo la mano a la luna, pues yo la veo ahí, pero, imposible, imposible, no sabíamos cómo, hasta un momento, después hicimos varios intentos, y después de un tiempo, que nos separamos, él me llama, y me dice, Tony mira, mi primo, y su mejor amigo, van a armar un grupo, para participar en lo que es un concurso, las olimpiadas rock del 89, quieren armar un grupo, pero no tienen cantante, no tienen guitarrita, no tienen canciones, ¿y qué grupo aquí va a cantar? Eso es lo que digo yo, le faltaba todo, le faltaba todo, ¿tú soportaría cantar las canciones que hemos escrito? Y yo, claro, yo ahora mismo no estoy tratando de trabajar en un bar, una vaina, vamos a hacerlo, yo iba a la olimpiada antes, pero ya con limitaciones de cuarto, yo lo que estaba tratando de no ser, una carga en mi casa, y trabajaba de noche, y dije que sí, bueno, en dos horas, en dos semanas, nos conocimos, compusimos cuatro o cinco canciones, participamos en la olimpiada, en 89, y ganamos, uno de los premios, uno de los premios, eran grabados canciones, y esas fueran las grabaciones, el jebito, y mi país, y el resto de historia, no, no, ahí fue que se metió, entonces, ellos, obviamente, fueron pegados de calle, a mí el de la danza, a la corte en un bar, la corte en bandas, seguí jugando a que vol, atácame a fuñir, la rodilla, y ya, la música con todo, la música con todo, siempre has tenido este estilo, de tu clineja, y todo eso, no siempre, cuando, cuando te naces, bueno, déjame cambiar mi aspecto, y me voy a vestir, no es, no es algo que yo pensé, obviamente, yo soy una persona muy tímida, pero también soy muy expresivo, ya, entonces, yo lo que tenía en mente, era, expresar lo que yo me sentía, porque, si bien, soy tímido, y no me gusta como que, me breguen mucho, ya, el deseo de expresar, lo que pienso, era mayor, que es lo que yo creo que, que es el arte, el arte, básicamente, es un deseo, irreprimible, de expresar la cosa, como tú la sientes, eso era, ya, no como tú sabemos, lo que es como tú la sientes, entonces, así mismo, yo tenía también un lío, que digo, estoy gastando demasiado dinero, mi nieto de al volver, yo voy a suelterse un banda, además me sirve para el negocio, claro, entonces, o sea, no es que voy a trabajar en un banco, entonces, de ahí para adelante, el pelo siguió creciendo, y aquí también, así lo has dejado, así lo he dejado, entonces, cuando se da el tema, de los dos temas, que lograste grabar, luego de ese festival, entonces, que viene atrás, que viene atrás, viene la primera ruptura de la banda, con la persona, que él, tuvimos discusiones, no realmente conmigo, sino como las cosas se estaban yendo, y el grupo en su momento, se llamaba igual, si se llamaba, el festival, si era un toque profundo, entonces, de dónde, por qué el nombre, toque profundo, porque está basado en una canción, ahora mismo ves que en el, en el Masterchef, de la República Dominicana, y uno de ellos, se llama Emil Vega, Emil Vega, es, y fue muy buen amigo, de Leo Susana, en aquella época, se fueron para Francia, con uno de estos programas, de la alianza francesa, que llevan a uno, una vez al año, lo llevan a uno de esos viajes, y ellos se fueron en ese viaje, y se fueron en Onda Hippie, se compraron dos guitarras baratas, se ponían en los parques a tocar, él tocaba más o menos guitarras, Emil toca guitarra, hicieron una canción en inglés, que se llama, hablando de la experiencia, de la amistad, de la experiencia, de la situación, y se llamaba Deep Touch, en inglés, y a Leo le gustó, la idea, y le dijo a Emil, que si en algún día, él tuviese una banda, él podía utilizar, ese nombre, Deep Touch, porque la letra es de Emil, ese chef que tenemos ahí, y él dijo que sí, y empezó sin pensar, que algún día, le iba a armar, y así no fue, entonces nos llamamos Deep Touch, como por una semana, mientras estábamos ahí, pero pues lo cambiamos un español, que dominicanizar, rápido, le bajamos un platanismo, dos benzo, y se quedó toque profundo, y se llamaba así, pero, mira, déjame yo, para el esto, pues sí, entonces, la idea particular, le cambiaste el nombre ahí, de Deep Touch, a toque profundo, entonces, su gestor principal, para Emilio, Susana, hubo una discrepancia, con el resto de la banda, y decide irse, entonces ahí donde yo me planteo, ok, yo tengo par de canciones, en la radio, yo he trabajado en una emisora, en ese momento, entonces yo tengo ya, par de emisora en la radio, canción en la radio, la gente empieza a reconocerme, por eso en la calle, entonces yo tengo que plantearme, voy a echar pleito, con esto de verdad, o no, entonces, bueno, Lorenzo Zayabazán, el tecladista, me llamó loco, yo te apoyo en lo que sea, modales, y yo entonces, me lo planteo, ok, cuáles son las situaciones, con las que yo me voy a enfrentar, yo soy un negro, que estoy con cuatro blanquitos, haciendo rock en República Dominicana, cuáles son las posibilidades realistas, de que esto funcione, y yo como amante de la música, dije, bueno, en términos mercadológicos, puede funcionar, porque visualmente, es un fenómeno, claro, eso si alguien lo quiere vender, eso es un gimmick, para venderlo, la música, nosotros, tiene un nivel de calidad, aceptable, y para comenzar muy bien, porque la gente lo conoce, entonces, me watch el play, voy a utilizar todas las enseñanzas, que dio mi papá, sobre el trabajo serio, sobre la constancia, sobre la disciplina, y yo voy a echar esto para adelante, y más que estábamos en el crisol, de como el género, explotó en Latinoamérica, caifanes, cafeta cuba, soleterio, entonces, podíamos ser, una opción, en nuestro país, si no lo planteamos seriamente, o sea, vamos a arreglar la paja en esto, y lo dimos para allá, y ya son 31 años de eso, cuando Leo se va del grupo, tú te quedaste con el nombre, si claro, él me lo regaló, él te lo dio, él me lo dio, no hubo inconveniente con eso, no, él me lo regaló, el tanto que me lo regaló, y me lo dijo, mira, habla con mi tía, que ya, que es la madre del gorlo, Germán, o ya no es gorlo, ya no es gorlo, ya no es gorlo, ella tiene los papeles, está bien, como éramos amigos todos, y a mí se me olvidó, y un día un fan, que trabajaba en industria y comercio, me llamó, hace como, 6, 7 años, mira Tony, yo soy un muchacho, que hizo una versión, de una música, pero yo trabajo en industria y comercio, yo estaba viendo, por casualidad, el nombre de toque profundo, y hace como un año o dos, que se venció, que se venció, entonces tú llamando a ti, ay verdad, es que yo, era por 20 años, y tú no recordaste, y yo no me acordaba, era por 20 años, pues déjame coger, entonces fui a industria y comercio, y lo registré, fue tanto que, fue tanto que, había unos papeleos, que no se hicieron bien, porque yo hice todo bien, pero no me dieron la factura, y todo demás, y yo juraba, que se estaba haciendo así, hasta que me llamó, alguien más, me llegó un correo, cuatro años después, diciendo que alguien, lo había objetado, y yo me regué por las redes, diciendo como es posible, que yo tengo una factura, y cuatro años después, que yo creo que la cosa está bien, me llaman para decir, que alguien está objetado, tú sabes por qué, está objetado, porque la persona, la oficial, entendía que toque profundo, ya una marca registrada, país, como digo, o sea que, ella no sabía ni que era tú, no me sabía que era yo, porque obviamente, la gente me conoce por Tony, yo dije Ramón Antonio, Ramón, quien es de Tigre, yo conozco el Tigre, esto profundo, nadie puede registrar esto, porque me van a robar, no me va a robar muchachos, exacto, entonces cuando voy, ya vuelve a pelear, me di cuenta de que, ay que tú eres tú, sí, ah, porque, porque entendían que ya, como el nombre conocido, nadie, aunque esté abierto, y lo saben el nombre de Pila, me dio, me dio tranquilidad, y ya tengo el nombre, o sea que a partir de ahí, ya, tengo cierta, cierta responsabilidad, más grande, porque aparte que soy el único, que queda de la, alineación original, y ya el nombre lo tengo yo, entonces, y mucha gente me llama, todo profundo por la calle, pero básicamente es un grupo, somos, somos tres muchachos, fue la primera ruptura, se fue Susana, que pasó con el grupo luego, bueno, a partir de ahí, empezamos a, a producir de verdad, cosas importantes, nuestro primer disco, salió luego, el que se fue, lo mandamos a hacer fuera, ¿cuántos tenía, cuántos temas? Teníamos en ese momento, ocho, 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 nueve, nuestro primer disco, que se llama, sueños y pesadillas del tercer mundo, tiene, El Jevito, Mi País, El Biónico, Latidos, Infarto, El Miocardio, y Soño, Mandela, y Abril, entonces, esto es, todos esos discos, ya formaron parte de una generación, pero fue un esfuerzo que hicimos, porque lo sabía, yo porque lo vi en una revista, que eso era posible, o sea, lo puedes hacer tú, si, un asunto en Canadá, recuerden que esto, no existe internet, una carta que le mandábamos, y me mandaban otra carta para atrás, y yo lo llamaba por teléfono, le mandaba los masters, en un DAT, que era como una especie de cassette, de metal, yo se lo mando, ellos lo hacen, la monetarización, me la mandan para atrás, o sea, ahí duramos como seis meses, tratando de hacer eso, hasta que salió el primer disco, que fueron traídos a través de Puerto Rico, en diferentes lados, gente que iba de viaje, traían unos cuantos, la tecnología ha hecho cosas, claro, y todo eso lo ha ahorrado muchas cosas, entonces fuimos, el segundo disco, de nuestro género, que estaba en el mercado, en CD, porque nosotros no llegamos a hacerlo vinil, de hecho, ahora, desde el 31 año, vamos a hacer, la edición 30 aniversario, de nuestra discografía, pero lo vamos a hacer en vinil, por primera vez, pero en esa época, nosotros sacamos, primero fue Caguazul, que sacó un disco, un CD, pero nunca se vio en el mercado, porque fue de una disquera española, que nunca lo distribuyó aquí, o sea, que el segundo, que apareció, y el primero que apareció, y es distribuido en la tienda, porque yo mismo lo llevaba a la tienda, fue ese, sueño y pasadilla, desde el mundo, y ahí comenzó la carrera, ya como oficial, ¿por qué tú dices, que se dio la primera ruptura, ¿cuándo vino la segunda? La segunda fue, cuando se fue, el segundo guitarrista, porque al final, cuando se va, Leo Susana, entra, un guitarrista, que es, que estaba en otra, en otra agrupación, que se llamaba Regata, en Ernesto Báez, entonces, él era, gerente de un banco, de una sucursal, de un banco, entonces, cuando pasábamos en televisión, y haciendo cosas, lo empezaron a jalar, empezaron a jalarle la, la cabeza, mira, este tío, Ivana, pero él es músico, y eres actor, entonces, incluso, luego de, de nuestras, la celebración del décimo aniversario, que lo invitamos, él suelta a tuación en banda, pero en ese momento, luego de un par de años con nosotros, él tenía que hacer un viaje, íbamos a tocar en Puerto Plata, y él tenía que, salí tal de él, y con una guagua, y entonces, y ese juidero dijo, señores, yo no les quiero quedar mal, entonces, yo no puedo seguir, ya me han llamado la atención, varias veces, realmente, no quiero quedarle mal, entonces, obviamente, empezamos a buscar, a otro guitarrita, él nos dio un par de meses, para eso, y, ahí apareció, Clemente Portillo, que fue la persona, con la que grabamos, el segundo, tercer, cuarto, y quinto disco, de nosotros, que ya se fue, hace unos cuatro años, pero fue el que más tiempo duró, luego después de ahí, y editamos, nuestro segundo disco, pero estábamos en una situación ya precaria, porque había unos cambios, que se llamaban monedas, por un buen nombre, porque nada más salió en cassette, al principio, lo volvimos a, lo pudimos sacar en CD, varios años después, cuando, cuando discos como Cría Cuervo, eh, que fue nuestro cuarto, en nuestro tercer disco, fue exitoso, entonces, luego de que fue exitoso, ya teníamos, los chelitos, y se editamos en CD, nuestro segundo, disco, que había salido en cassette, que era chévere, porque tenía la OIB, y se llamaba Cara y Escudo, ya, a la salida de bares, que hace el grupo, bueno, entra Clemente Portillo, como mencioné hace un ratito, y, ya, eh, empezamos a, evolucionar, a nivel de sonido, porque, nuestro primer disco, reflejaba mucho, y la gente dice, no, que me gustaba, cuando usted hacía las canciones de protesta, no era de protesta, que uno vivía eso, entonces, uno vivía en la casa de los viejos de uno, y uno se la pasaba en carro público, cruzando, dando bandazos por la ciudad, nosotros ensayábamos en la, en la Duarte con Coquina, Concepción Boné, encima de un colmado, ahí fue que nosotros nos formamos, y ahí veía la realidad, y la realidad de todo lo que está pasando, nos olvidamos que coge una guagua de ahí, una, 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 una trate, hasta la privada, todos los días, nosotros, nos armamos ese grupo, y, como te dije, en dos semanas fue que armamos todo, pero, ensayábamos dos veces al día, una vez es de ocho, de nueve, ¿todos veces al día? Sí. Pues estaban dedicados a eso. de día 12, porque el muchacho, el, el baterista tenía una, una tienda de discos abajo, y él subía, de día 12 ensayábamos nosotros, cada uno se iba a comer, y después veníamos, de cinco, a siete, de la noche, o de seis a ocho, pero había que, no nos podíamos pasar de bacano, porque encima, era encima de la, empezamos en el, en el balcón, luego lo hicimos dentro, en el segundo piso, pero las guaguas, eran de pasar a diez, entonces como abajo había un colmado, entonces a veces nos poníamos a cerveciar, y después teníamos caminada, hasta la Duarte con, con 27, ya, a esperar a la guagua, entonces, par de veces, ya en la diez, y había que tirarse caminando, de allá, para acá, si, de la Duarte para acá, entonces lo hacíamos así, par de veces, entonces, obviamente en esa época, tú veía todo, tú callas preso, eh, luego, pero ya el grupo no estaba sonando, si estaba sonando, pero lo que pasa es que, desde ese principio, ya era cuando, cuando formamos el grupo, cuando formamos el grupo, esa era toda una vivencia que teníamos, y cuando, cuando ya en ese momento, cuando entra Clemente, empezamos, ya tenemos otro nivel, ya otro asunto, y empezamos a hablar ya, de temas personales, visiones políticas, existenciales, ya empiezan, cuando se empezó a ver el dinero, en el grupo, bueno, dinero como tal, nunca hubo muchos, pero no crea, no crea, no había fiesta y eso, sí, ni conciertos, pero la idea era, que eso te daba para vivir, porque tú, nuestro mercado, es mucho más pequeño, que cualquier otro, en el término, entonces, básicamente te daba para, seguir trabajando, seguir haciendo música, seguir, porque recuerda que somos independientes, entonces teníamos que hacer nuestros mismos discos, grabarlos nosotros, producirlos nosotros, salir a venderlos nosotros, todo eso lo hacíamos nosotros, llamamos a las emisoras, y demás, para, a los programas, para buquearnos, luego con el tiempo, ya nos llamaban a nosotros, porque, le ayudaban a los ratings, porque simplemente, éramos un grupo, que siempre fue, honesto, era, la propuesta siempre fue honesta, yo no, nunca fuimos con la idea, digamos, vamos a usar un tema, para pegarnos, vamos a ser honestos, hablar de lo que vivimos, en diferentes épocas, y obviamente, como en el mercado de la música, la gente tiende a pensar, que si tú tienes una fórmula, que funciona, tú tienes que seguir haciendo, seguir haciendo la, hasta que se gaste, no en nuestro caso, si eres independiente, tienes la libertad, de decir, visite algo, bueno, yo lo hice, ahora que hago, que algo nuevo, entonces, eso ha sido la historia, de Toque Profundo, entonces, por eso, hemos sido capaces, de perseverar en el tiempo, y tenemos fans, de diferentes edades, que dicen, no, el disco mío, yo soy la escuela vieja, del Jevito, en mi país, gente que dice, no, lo mío, Cría Cuervo, ese es mi álbum, y hay gente que dice, mágica, de aquí y para acá, no, 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 yo estoy por rock radio, ahí fui, empecé, el experimento, entonces, eso es una bendición, pero que también, son muchísimos años de esfuerzo, las cosas se fueron, cada vez poniendo más fáciles, le hace, ya te iba a cualquier, programa de televisión, o lo que sea, y te daba un espacio, pero, yo, no dejo de, de decir, de la, de la ventaja que tuvimos, porque, cuando ganamos la, 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 las, las olimpiadas, como te dije, que parte de los premios, fue hacer dos grabaciones, mirando en retrospectiva, eso es una locura, claro, que ya te habían grabado temas, entonces, encima, una emisora de rock, era patrocinador, o sea, te lo iban a sonar en las radios, y, parte del premio era, que tú iba a estrenar estos temas, en sábado de corporán, el programa más visto, de la país, o sea, de la nada, de nada, yo estaba, vocifereando, en frente de mil, de dominicano, este moreno, flaco, con un flat top, que yo tenía en esa época, haciendo locuras, tocando en vivo, que era que más, hacer otra odisea, porque la gente no sabía, lo que los sonidistas, no sabían cómo bregar, lo que estaban bregando, era merengue y vaina, entonces, pero fue una gran oportunidad, que, que mucha gente no tiene, en estos tiempos, la gente, los artistas urbanos, lo que buscan, yo tengo una conexión, entre extremo a extremo, para ponerse, para, para que tú tengas, para que tú suene ahí, tu tema, tu nuevo talento, por la palabra nueva, el nuevo talento, pero eso, a nosotros nos lo dieron, como parte de un paquete, que, de las olimpiadas, y eso es una gran cosa, entonces, a partir de ahí, la gente nos conocía, ha sido de las olimpiadas, entonces, ahí llevábamos otro tema, te ponían, sabían que no había, ni un manager, ni un joledor, metiendo cuarto por atrás, ni una diquera, entonces, cada vez que llevábamos, un producto acabado, ¿por eso Tigre, tan en serio en esto? Claro. Entonces, no llegan tarde, no hay problema, podemos contar con ellos, y les sirve a los ratings, porque cada vez que se presentan, la gente se queda viendo, y escuchando, entonces, eso, era lo que necesitaba, y aún necesita, la clase alternativa dominicana, que es, que vean figuras, que hagan otra cosa, y que lo vean en los medios, trabajando, pero, pero, pero obviamente, en términos económicos, los géneros, como negocio, buscan la forma, como cualquier negocio, de, que yo puedo ofrecer, con el mínimo de inversión, y en un mercado más grande. Pero ya mencionabas tú, mira, en el principio se fue, Susana, luego se fue Báez, ustedes eran cuatro, Sí, quedó Lorenzo, entonces Lorenzo se va, como el 96, que es el que tocaba teclados, y ya no somos un quinteto, somos un cuarteto, que éramos, Clemente Portillo, Tomás Álvarez, yo en la sala, y un servidor, y ahora somos un trío, en el escenario, somos un cuarteto, porque buscamos un guitarrista, que siempre nos acompaña, que es Ariel Sánchez, pero hemos quedado así, porque originalmente, éramos cinco, se fue uno, como cuatro, se fue otro, somos tres, aunque en el escenario, busquemos a otros músicos, pero, por la esencia, lo que toca el profundo, son ese gente, que viene desde el principio, que tenemos, 30 años juntos. Entonces, salirse Lorenzo, y ese era el último, del grupo original, y quedabas tú, nada más, y el único que queda, es hasta ahora. Y entonces, después de todos esos temas, ¿cuál fue, que continuó, Toque Profundo? Bueno, mira, pasaron muchísimas cosas, que imagínate, no tengo, no vas a tener suficiente data, en el disco duro, para eso, pero pasaron cosas importantes, por ejemplo, llegó un artista, que se radicó en el país, de España, llamado Bartolomé Blanca, que era parte de un grupo, que llamaba de los inhumanos, y en ese interín, fue contactado, por una productora española, para redanzar, el festival de Benidorm, que de ahí salió, Julio Iglesias, Rafael, pero que estaba como de cada va caída, y como te dije, hace un rato, el rock, el latinoamericano, ya estaba en un boom, entonces, para poder relanzarlo, querían incluir, rock latinoamericano, y como era una figura, que estaba viviendo en el país, dice, ¿qué hay en República Dominicana? y él decía, yo conozco a estos tigres, pues ya no conocíamos, yo conozco a estos tigres, mira, yo puedo elegir, hacer un sondeo, y grabaciones, hacerles demos, a varias bandas de aquí, enviárselas, y si ustedes, eligen una, que les represente al país, porque ustedes quieren, que varios países, en el área del rock, representen, a sus países, en este festival, que lo estamos relanzando, porque la gente tenía, esto es un festival de balada, de gente, y obviamente, luego nos enteramos, que él, nosotros resultamos, siendo elegidos, pero al final, él nos contó, que él mismo, sugirió, mira, los que tienen más escenario, más experiencia, más tablas, como ellos lo llaman, es esta agrupación, que llama Toque Profundo, que aparte, el tema, que utilicé, para, participar, concursar, fue basado, en el primer crimen, de racial, que hubo, es de xenofobia, en España, con una dominicana, que era, fue Lucrecia, esa canción, se llama, Dios salve al viajero, entonces, es ahí, donde nosotros, esa canción, la compusimos, para ese festival, esa canción, luego fue incluida, en una película, que se llama, Azúcar amargo, de una producción, cubano americana, y es, el himno, de toda la generación, de esa época, que se fue a vivir fuera, toda la gente, que se fue a vivir fuera, que iba a los conciertos, cuando oye esa canción, llora, porque obviamente, describe, cuál es la situación, del inmigrante, y es como la punta de lanza, es Dios salve al viajero, o viajero, como le digo, Dios salve al viajero, es el título, la gente lo llama, como le da la gana, viajero, o sea, no importa donde vaya, siempre ser extranjero, exacto, es muy buen tema, es lo que te digo, la gente, ponme viajero, ahí, ponme viajero, es Dios salve al viajero, ese es el título, ahora ya, entonces, ese salió, originalmente, en el segundo disco, que fue moneda, que te dije, que salió en cassette, pero luego, para la película, salió una versión acústica, que la incluimos, en Cría Cuervos, entonces, ya la gente no se acuerda, de la versión original, la que se tiene en su cabeza, era de Cría Cuervos, que es un bonus track, de esa canción, con coro, y canto mi hermana, Máximo Martínez, un grupo de amigos, y, para los fans, Cría Cuervos, es como, qué sé yo, es un icono, generacional, en otro aspecto, has incursionado, en el cine, tuve la oportunidad, junto con varios amigos, siempre, de hacer colaborar, en cortos, y una vez, empezamos a trabajar, en teatro, teatro musical, que parecería como lógico, pero, la actuación, fue algo que fue un reto personal, porque tengo muchísimos amigos, actores, y yo que le decían, señores, miren, cualquier cosa que ustedes me tienen que decir, dímelo, porque yo sé que estoy aquí, porque yo soy famoso, con lo que hago, entonces, eso va a traer público, a la obra, pero no es porque yo sea actor, yo lo quiero, o sea, yo estoy claro con eso, entonces, yo lo que quiero, que ustedes me jalen, en todas las orejas, que me digan lo que sea, porque yo, le tengo mucho respeto, a lo que ustedes hacen, lo que ustedes estudiaron, y ese es su rubro, entonces, sin mi tono, ni menos, no me hagan que da mal, entonces, siempre que trabajaba, fue ganando experiencia, en el teatro, hice, varias obras de teatro, entre los cuales, estaban, una que hicimos basada, en la música de Juan Luis Guerra, que se llamaba Esperanza, hicimos una, que es un clásico de Broadway, que se llamaba Rent, una infantil, que se llama Piratas y Sirena, y, y a nivel de cortometraje, y a nivel, de nivel de cortometraje, había uno que llama, El Peso de la Sangre, que ahí, conocía uno de los, de los grandes, actores jóvenes, de nuestro país, que se llamaba Jan Joni, que es de carpintero, y claro, muy bueno, que hizo de un, un corto de un hermano mío, porque yo era un jodedor, de los barrios, de toda esa vaina, que nosotros aprendimos, porque al principio, ese era bueno, el jodedor, entonces, luego, a través de los músicos, se le ocurre, a, a Jan Gabriel Guerra, el hijo de Juan Luis, llamar a un grupo de actor, de actor, de actores y artistas, que él conocía, para un proyecto, que él tenía, de hacer una película de acción, que era, señores, aquí no va a cobrar nada, digamos, una vaina, esto es para cuando, consigamos los cuartos, porque sabemos, que él no vive de eso, pero él decía, si podemos demostrar, que aquí hay la calidad suficiente, para hacer algo, los cuartos van a aparecer, y todito, ahí estaban, franperoso, vaqueroso, un servidor, quiénes más estaban, en el paquete, estaba, ahí se me están olvidando, ahorita no me acuerdo, pero es un grupo de gente, que dijeron, vamos a hacerlo, sin cobrar, y ahí hicimos un corto, que se convirtió en histórico, porque hasta lo quemaron, y lo estaban vendiendo en las esquinas, y era un corto, la gente pensaba, que era como el trailer, de una película, loco, en la otra parte de la película, me lo decían hasta en Nueva York, y así nos duramos, seis años, con ese fantasma, no pasaba un día de la semana, que alguien, ven acá, un corto, ustedes hicieron, yo lo estuve viendo, yo no creía que esto fue hecho aquí, yo, entonces, le repetía la historia, cada año, le damos a hacer, cada año, siempre pasaba algo, no parecían los cuartos, siempre pasaba algo, hasta el año pasado, que gracias a Dios, y a Ricardo Bardelino, que fue el productor, ejecutivo, buscó un nochelito, que todavía está bebiendo, y se logró filmar, esa película completa, que luego, por la pandemia, no pudo salir, iba a salir este verano, pero ya, la gente que siempre me pregunta, en la calle, está lista la película, el mismo Jean Gabriel, nos prometió, que si no salía como él quería, no iba a salir en cine, y ya me dijo, yo la vi, quedó perfecta, como a mí me gusta, y eso es el único criterio, que a nosotros, a todos los que colaboramos, en el proyecto, queríamos, pero llevará el mismo nombre, del cortometraje, si, se llama actor, a tiro limpio, a tiro limpio, lo que te digo, el mismo nombre, ahora la película, la película, a tiro limpio, más plomo que el diablo, hermano, la gente quiere saber, que tienes en carpeta, ahora, a nivel musical, bueno mira, lo que estamos en, tú sabes que estamos viviendo, el término de la pandemia, la clase musical, le has podido sacar provecho a eso, bueno, la clase musical, no, la clase musical, pero tú no estás organizado, en redes, en las plataformas digitales, es que, cuando tú no eres masivo, también hay una historia, la gente cree, que por tú, tener, redes, automáticamente, tú generas dinero, y no, dependiendo, dependiendo, del tipo, del contenido que tú ves, dependiendo, de los views, que tantas cosas, el músico, no tiene, mucho chance, de ganar dinero, la gente que crea contenido, los bloggers, sí, porque por ejemplo, el, que son cosas, que tú debes saber, que, cuando haces cortos, o entregas diarias, o semanales, para YouTube, deben ser, mínimo de 10 minutos, porque en esos 10 minutos, ellos te pueden poner, tres cortes de comerciales, entonces, si son cortes de 10 minutos diarios, los, los, la gente, los suscriptores, van a volver al otro día, a ver, que algo, que, que cosa tú tienes, tú puedes hacer, cinco entregas a la semana, la grabas en un día, y lo pones ahí, entonces, pues ya, los suscriptores que va teniendo, vuelven al otro día, un video, que tú ganas 300, 300 mil pesos, de una canción, y aparte, lo que, lo que payolean, también lo payolean, si tú eres independiente, tú lo ves un día, o dos, antes, la gente lo añadía, a playlists, que eran, o payolean, o eran parte de la industria, y tenía muchísimo play, a los Gangnam Style, pero ahora, YouTube, quiere venderte la, la idea del, del YouTube Music, aparte, entonces, tú puedes, tuviste un video, lo ves, pero no es que, todo el día, la gente va a venir a ver tu video, entonces, no hay suficiente contenido, o te pones, ha podido hacer un arqueo, o sea, tu música está diseminada, en las redes, sube que una cuenta, sube el viajero, otro canal de YouTube, sube, tú no lo ha podido recoger, todos esos temas, no lo he podido hacer, yo no tenemos una otra página, donde pone, ahí está todo, tenta, tú hablamos, tu nuestra música, está en iTunes, en Spotify, que nosotros la pagamos, para que esté ahí, porque la cantidad de gente, que la escucha, no es suficiente, para los estándares de ellos, para que eso signifique, dinero para ingreso, mucha gente, todavía compra la música, eso entra un menudo, mensual, la gente que de fuera, que la compra, pero el de aquí, prefiere, oírlo gratis en YouTube, y no da un peso, entonces, entiende, entonces es difícil así, más para la música, porque el que crea contenido, como te dije, tú grabas cinco programas hoy, y lo pones en las redes, no es que sea fácil, pero un trabajo que tú haces un día, lo diseminaste a la semana, nosotros no podemos grabar, cinco videos, no, claro, no, la música alternativa, cuál es el futuro que le ves, que está en la actualidad, la música alternativa, tiene varios años, teniendo, teniendo muchos exponentes, a nivel de fusión, que siempre la ha habido, pero desde que, tuvo, desde Rita Indiana, para acá, han aparecido, grandes exponentes, uno como Richie Oriache, y demás, que han, eh, puesto de manifiesto, la fusión que puede haber, con nuestros ritmos, y tienen grandes seguidores, pero obviamente, son artistas independientes, tienen muchas, seguidores de culto, así mismo está la marimba, eh, un grupo que llama, Solo Fernández, uno que se llama Pororó, que, que me fusionan, muchísimas cosas, siempre han habido, ofertas, pero siempre son de culto, porque el mercado alternativo, es pequeño, porque, por ejemplo, el mercado alternativo, tiene, un detalle, y es, que necesariamente, son gente educada, correcto, cuando tú eres un, como tú tienes, educación, ya sea por decisión, o por bendición, tus criterios son más amplios, y te pueden gustar más cosas, no es que no te van a gustar, no es que no te guste el lembo, es que te pueden gustar más cosas, porque yo, tú lo, lo pruebas, quien te gusta una fritura, y te gusta un buen vino, entiendes, y tú puedes, tu refresco rojo, y después, te puede, uno no tiene la capacidad de elegir, una etiqueta azul, cuando tú puedas, y lo puedes degustar, pero cuando no tiene la educación, tú simplemente consume, lo que se te brinda, y tú crees que eso es, ya, entonces, la mayoría de la música alternativa, son gente que han tenido, una información musical muy amplia, y, como hablábamos antes de las cámaras, la generación que más aportó al merengue, nuestro, son gente que tenían esa información, y que habían rock, que habían otra cosa, los de Unifernández, los Rosario, los Bonicepera, todos tenían grupos de rock antes, pero ellos tenían, entonces, por eso que enriquecieron esa época, con todos esos colores, entonces, eso ayuda, cuando tú tienes educación, la contribución que le pones, a lo que haces, es mucho más amplia, pero cuando tú no tienes educación, obviamente tú, lo que haces es repetir, lo que tú oíste, y repetir lo que viste, y copiar lo que hace el otro, porque tú no puedes innovar, ¿ya sí? Sí, es una realidad, entonces, y que también el público, lo que hablábamos también de cámara, el que no está educado, es más susceptible, a lo que se le repite, porque no, no, no exigen mucha calidad, entonces, la gente dice, ah, y eso disparate, que el público, ya no hicieron, te bombardean tanto, porque algo, que no hay forma, que no hay forma, que yo, tú estás en la casa, repitiendo algo, me duele un dedo, 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 tú dices, ¿qué disparate? y al resto de los días, tú te levantas a la mañana, diciéndome, me duele un dedo, me duele un dedo, ¿qué estoy haciendo? ya, tienes que cantar, me duele un dedo, tú estás preocupando, por un arreglo, un acorde, una cosa, yo me la estoy buscando, con esto, tú ves, mete tu chilito, tranquilo, porque si yo hago, lo que tú haces, me van a pegar el corazón, es mejor, un tanto esfuerzo, sí, no, sigue, tripeate lo que tú haces, y hay muchísimos amigos, que también son conscientes, y dicen, lo que yo sé, esto es más fácil de hacer, pero esto es lo que yo puedo hacer, y digo, qué bueno, y que te la estoy buscando, con lo que tú puedes hacer, claro, exacto, yo imagínate, yo no, yo imagino que no hay mucha ciencia, no hay mucha ciencia, en hacer patelitos, pero yo quisiera ganarme la vida, en otra cosa, con la cosa que yo sé, para vivir tranquilo, a veces es difícil, a veces es más fácil, dependiendo con el tiempo, pero de eso se trata, se trata de que, la clase artística, y la clase alternativa, siempre, siempre ha tenido ofertas, y ahora, tiene más ofertas que nunca, lo que pasa es que cada uno, están, están suscritos, en un grupo, donde está metido el hip hop, de verdad, imagínate, tú quisieras, imaginarte, que con el dembow, y la música urbana, el hip hop, tuviera más presencia, pero tampoco, la gente que hace hip hop, somos amigos toditos, y toditos, dicen, pensábamos que el hip hop, iba a tener, mucha presencia, con este nuevo mercado, pero no, porque como tiene contenido, claro, como tiene mucho contenido, la gente que lo consume, también, aunque sean de barrio, tienen educación, ¿entienden? yo quisiera que tú, me le des un mensaje, a los jóvenes, a los llamados nuevos talentos, que hablábamos ahorita, que quieren abrirse el camino, en la música, y tú que has sido un fajador, un luchador, ¿qué mensaje podemos darle, a esos jóvenes? bueno, yo lo único que puedo compartir, con la gente, es que sean constantes, y que sean sinceros, la sinceridad, es la clave, de permanecer en el tiempo, porque tú siempre vas a decir, algo relevante, y real, y obviamente, que se preparen, porque al prepararse, en la medida, que los tiempos cambian, y las historias cambian, vas a poder decir, una historia diferente, una historia real, de forma diferente, no importa, que el ritmo venga, si estás preparado, siempre vas a tener, algo que decir, y vas a saber, cómo decirlo, bueno, ya estuvieron escuchando, gracias, a este gran, talentoso, dominicano, Tony Almonte, que pudimos conocer, la historia de Toque Profundo, pudimos conocer, parte de ella, parte, porque es que no nos va a caber aquí, tendríamos que hablar, más que una película, habría que hacer, ustedes continúen, en otra entrega más, nos vemos próximamente, no importa dónde vayas, siempre seré extranjero, no importa dónde vayas, siempre seré extranjero,